Hola, ¿cómo estás? Soy Abel Salgado y quiero ser tu diputado federal por el Distrito 6. Uno de los temas más preocupantes para ti y tu familia es la inseguridad. Como diputado federal me comprometo a trabajar para recuperar la paz y que se resuelva el problema de la inseguridad, implementando leyes más justas con castigos más severos, gestionar recursos para la creación de academias regionales, para tener una mejor policía, más capacitada en los tres niveles de gobierno. Sé que son grandes compromisos, pero nuestras familias necesitan que trabajemos en grande y recuperemos la paz que merecemos. Soy Abel Salgado y mi compromiso es contigo. Mi compromiso es con México. Abel Salgado, candidato a diputado federal Distrito 6. Abel Salgado, candidato a diputado federal Distrito 6.